Sí, nos acaban de confirmar que el lunes a las 10 de la mañana es la paritaria, que ya llegó la respuesta de Nación, que hoy llegó, entonces se iban a poner a analizar. Por eso el lunes recién tenemos la reunión de paritaria. ¿Qué es lo que dicen? Ah, no, no nos dijeron. Dijeron que ya tenían la respuesta, entonces, bueno, nosotros seguimos insistiendo que tenemos la razón nosotros, por supuesto. Bien. Patricia, ¿y cuál va a ser el pedido teniendo en cuenta si se llega a dar, como dicen ustedes, que se tiene que tomar ese concepto como la base para partir de la negociación? Y estamos hablando de una diferencia de piso salarial. Nosotros decimos que es 214, de acuerdo a lo que interpretamos de las paritarias nacionales, y ellos están hablando de 165. Lo que se ha pedido es que el mayor porcentaje vaya al básico. Y en este contexto, ¿ustedes están solicitando un incremento en el piso o desde 214 y de ahí un incremento extra? Eso es el piso, es decir, para el docente que recién se inicia va a cobrar ese piso, 214. Y de ahí a nosotros se nos incrementa por el radio y por la antigüedad. Pero el docente que recién se inicia ya partiría con 214. Bien. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Que esos 214 vayan distribuidos en el básico. Entonces, nosotros tenemos radio y antigüedad que dependen de ese básico, que es un porcentaje del básico. Entonces, bueno, ahí también tenemos el incremento para toda la docencia y no para algunos docentes, como pasó últimamente donde se echó esta pirámide. ¿Por qué? Porque el docente que recién se inicia cobraba los 180.000, se realizó, se colocó un ítem nuevo, que es el G33. Ese G33 era únicamente para la docente que recién se inicia y no para la totalidad. Entonces, por eso nosotros pedimos que esta suma no sea en G, en eso G, como les digo, son para algunos docentes nada más que no llegan a ese piso, sino que vayan directamente al básico para que impacte en toda la docencia y no únicamente en aquellos que recién se inicia. Discutir porque, como ellos decían, hablaban de un importe, de cuál es muchísimo la diferencia, 214 a 165, no podíamos definir. Pero ya nosotros se lo dejamos en claro y que queremos dinero, que necesitamos dinero en el básico. Muy bien, otro de los...